Tiras la puerta y ves a la señora ensangrentada Para empezar, tu vehículo no es tu domicilio, no puedes tener un patrimonio en un centra, no james Saco mi arma de fuego y neutralizo la agresión, como está tipificado incluso, dos disparos al pecho y uno en la cabeza Vamos a hacer un experimento con ustedes en casa y yo aquí, les voy a enseñar algunos puntos de dolor bastante efectivos Hey, muy buenas comandos, ¿cómo han estado? Sean bienvenidos a otro videoblog sobre historias policiales Y el día de hoy tenemos un video muy especial Esporádicamente durante mis videos me han preguntado que qué se necesita para que un policía utilice su gaspimienta, su bastón policial, su arma de fuego Cómo sabes cuándo debes ponerte un poco más agresivo, cómo sabes que la situación no va a escalar Cómo mides el peligro de cada caso con el que vas a lidiar Bueno, todo eso te lo enseñan en la academia de policía en algo llamado el modelo de uso de la fuerza Esta es una pequeña tablita donde en base a qué acción tú vas a reaccionar de tal manera Suena muy bonito, muy fácil y muy sencillo, pero son meses y meses de clases de esto Y de hecho, les voy a poner un examen, les voy a poner un examen antes de empezar toda la explicación Un examen que a mí me pusieron y fue relacionado a derechos humanos y al modelo de uso de la fuerza Que por cierto, yo lo reprobé, bueno, lo pasé con seis después Déjenme en un comentario su respuesta, las voy a estar leyendo Pero bueno, pongan atención al ejemplo y después me contestan en un comentario Cómo actuarían ustedes como policía Les llaman el número de emergencia Que hay una persona en situación de calle tirada en la vía pública Digamos, sobre la calle y está estorbando a que pasen los vehículos Por lo cual tenemos que moverla de la calle, al menos a la banqueta o ver si la persona está bien Ah, por cierto, si ando de repente hablando como que a ti es porque sigo resfriado Y disculpen, me eché ahorita un tecito, pero pues a lo mejor se me sale un gallo Y pues ya, al rato lo edito Llegan al lugar, ven que la persona está tirada en la calle Está dormida, está alcoholizada, vamos a decirlo, está alcoholizada dormida Llegan y la despiertan Aquí ocurre la primera pregunta de este examen Van a ser tres preguntas consecutivas, eh, para que vayan anotándola Y después me ponen que contestaron en cada una Llegan al lugar, la persona está dormida, está alcoholizada Son policías, les hablan porque la persona estorba para que los carros pasen Tienen miedo de que la atropellen ¿Qué hacen? Yo respondí que, bueno, la despierto Oiga jefe, levántese, está bien Vamos a ponerlo en la banqueta Asegurarte que la persona esté bien, ¿no? Esa fue mi respuesta Ahorita me ponen, ¿qué hicieron ustedes? A raíz de esto, la situación escala Y el señor te saca un destornillador, así de su ropa Pensando que, no sé, pues está alterado Lo despertaste para moverlo a la banqueta Para que no lo fueran a atropellar Y la persona alterada, sin saber qué pasaba Te saca un destornillador Y trata de mantener una distancia contigo Segunda pregunta ¿Qué haces? Tienes una persona agresiva Que se acaba de despertar de manera alterada Está intoxicado Y te sacó un desarmador Y te está abanicando para que no te acerques ¿Qué haces? Yo en ese momento contesté Que, bueno, lo derribo Le quito el destornillador Trato de tranquilizarlo Y explicarle la situación De que, oiga, tranquilo Suelte eso, mire Lo movimos porque lo tenemos que quitar de la calle Porque lo iban a atropellar, jefe Tranquilícese Pero resulta Y aquí va a escalar más la situación Que la persona, bueno Se zafa de cuando tratas de agarrarla O se acerca a ti Sin que tú trates de acercarte Y te apuñala justo en las costillas Aquí en la hendidura del chaleco Te apuñala con el destornillador Y, ah, pues ya te apuñaló, wey Con un arma blanca Tercera y última pregunta Y la más importante ¿Qué haces? Voy a estar leyendo sus comentarios Porque estoy seguro Que muchos van a reprobar este examen Vaya, te doy 10 segundos Ya, bueno Yo contesté que si ya fui agredido Si ya trataron de atentar contra mi vida Si literalmente tengo un destornillador Clavado en las costillas Y probablemente un pulmón perforado Saco mi arma de fuego Y neutralizo la agresión Como está tipificado incluso Dos disparos al pecho Y uno a la cabeza Pues resulta que no Que estoy reprobado Y que según derechos humanos Ojo Según derechos humanos No el modelo de uso de la fuerza Según derechos humanos Lo que debí haber hecho Es que al resultar herido Apuñalado O incluso si me estaba Anicando con un arma blanca Bueno Mi deber Era retirarme del lugar ¿Por qué? Porque según ya cumplí Mi misión Quitar al señor de la calle Ya no es necesario Quedarme ahí Ni nada Y si él quiere matarme Por haberlo quitado de la calle No puedo hacer nada al respecto Me tengo que retirar Y por eso Reprobé el examen Voy a estarlos leyendo A ver cuántos de ustedes También reprobaron Como yo Pero es que Ahorita vamos a hablar De lo que es en verdad El modelo de uso de la fuerza O sea que creo que ya me desvíe mucho del tema El modelo de uso de la fuerza Es esta tablita Son unas escaleras Que van bajando O subiendo Depende de cómo la quieras acomodar En la cual debes ir Escalón Por escalón Por escalón Hasta que la situación Se solucione Tenemos seis escalones principales La presencia policial La verbalización También conocida Como comandos verbales Control físico leve Control físico completo Técnicas defensivas No letales Y por último La fuerza letal Siendo esta Tu última opción Esa debe ser El último recurso Pero bajo qué circunstancias Puedes hacer una cosa Y otra no Estos nombres Que yo les puse En esta tabla Pueden cambiar Depende de cada institución Puede que en algún lugar Le digan Técnicas de mano suave Y técnicas de mano dura Puede que a las tácticas Defensivas no letales Les llamen El uso De tus herramientas De trabajo Como puede ser El bastón El gas pimienta Inclusive el perro La verbalización También le dicen Comandos verbales Y en algunas instituciones La presencia policial Ni siquiera la toman en cuenta Pero yo sí Porque me he dado cuenta Que sí es un punto importante Comencemos con el primer escalón La presencia policial A lo mejor se están preguntando Oye Bajo ninguna circunstancia Va a llegar el policía Y poner su cara de Hola Y ya con eso Se va a solucionar todo Pero de hecho Sí hay muchas situaciones Que solucionan así de fácil Y cuando las escuchen Van a ver Ah pues Sí cierto Independientemente De cuál escalón Vayamos a examinar Todo 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 Requiere que pongas De tu parte Recibes una llamada Al 911 De digamos Una pelea de adolescentes Afuera de una escuela Tú desde ese momento Debes empezar a pensar Ok Es en tal escuela Hay tales puertas Hay tales salidas Tales calles Tienen mucho tráfico Voy a llegar por aquí No mejor voy a llegar por acá Tienes que irte mentalizando A lo que vas a hacer Y contra lo que vas a lidiar A lo mejor un adolescente Tiene un cuchillo A lo mejor te avientan piedras Recomiendo que siempre pienses En lo peor que puede pasar Pero resulta Que va a ser un problema Que se puede solucionar Con la sola presencia policial A veces Ni te vas a tener que bajar De la patrulla Llegas a la bolita de adolescentes Que gritan Pelea 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 Y en cuanto ven La unidad de la policía Fium Todos se disipan Todos salen corriendo Quien se peleó Quien sabe Y el problema Básicamente Desapareció Únicamente Con la presencia policial No por esto digo Que si te hablan Para cosas De esa índole No vayas mentalizado No vayas preparado Porque cualquier cosa Puede pasar Otro ejemplo Podría ser Que te hablan Por una fiesta escandalosa Te paras en el exterior Del domicilio Te bajas de la unidad E inmediatamente Bajan la música El dueño de la casa Saben que ya se acabó La fiesta Ya le hablaron a la policía Perdón oficial Ya vamos a bajarle A lo mejor Tu todavía Ni siquiera le dices nada Pero las personas Ya por iniciativa Ok Si Ya apague la música Ya se acabó la fiesta No quiero problemas Y listo No tuviste que dar indicaciones Por iniciativa propia El problema se terminó Y solo fue necesaria Tu presencia Si nos ponemos a pensar Veremos que bueno Una pelea adolescente Es una fiesta escandalosa Son problemas Muy pero muy comunes Así que Si puedes solucionar Muchos de esos problemas Únicamente con presencia Con llegar Pero tampoco te voy a mentir La mayoría Requieren Verbalización O comandos verbales Un policía Un buen policía Tiene que desarrollar Un léxico Y una manera De adaptarse A platicar Con cualquier persona Porque en la calle Te vas a topar de todo Te vas a topar desde él Señor oficial Disculpe No creo que mi conducta Sea inapropiada Por favor Si puede decirme En qué artículo Se basa Para arrestarme Yo lo acompañaré Con todo gusto De lo contrario Me resistiré el arresto Hasta un Por cierto Perdí mi cachucha naranja No sé dónde está Así que Pues hoy vamos a utilizar Esta de color negro En lo que compro otra Voy a comprar Una especial Para estos videos Vas a toparte Con gente Que va a hablar En todos los estilos Que puedas imaginar Y tú Debes adaptarte A eso No digo con eso Que tú también Te pongas a hablar De No pues es que En el artículo 36 No wey No mames Pero sí A que utilices Palabras Que la otra persona Pueda comprender Sé que suena muy mal Decirlo De que Ah Sierra Está diciendo Que personas No te van a entender Porque hablas De manera muy propia Y sí Sí Eso te estoy diciendo Ve a las colonias Más problemáticas O a las que están Más lejos Del centro de la ciudad Y si tú hablas De una manera Muy propia No te van a tener En cuenta No te van a hacer caso Y a veces Ni te van a entender Entonces Tienes que saber Adaptarte A con qué público Estás hablando Con este pensamiento En mente Tú ya tienes que ir Maquinando Ah me van a hablar A una escuela A un hospital A cierta colonia Que ya conoces A otra que no conoces A una colonia Más problemática A una colonia Más tranquila Y claro También depende Del tipo de problema Que vayas a lidiar Los comandos verbales Es poder solucionar Cualquier situación Únicamente hablando Independientemente De que tengas Que esposar a alguien O no Eso ya no cuenta Tanto como un escalón De uso de la fuerza Sino como una herramienta Que debes implementar Y después Ya puede ser Un escalón De uso de la fuerza Vamos a ponerles Un ejemplo Vamos a llegar A un A una llamada Por daños Un joven Se peleó con otro Y enojado Le rompió Un vidrio De su casa O un vidrio De su carro Llega la llamada Al número de emergencia Llegas al lugar Y ves que siguen discutiendo La persona Ahí se quedó Aún gritándole A su amigo O a la persona Con quien tenga problemas Primero que nada Tienes que identificarte Policía municipal Policía estatal Policía Bueno El federal ya no existe Guardia nacional ¿En qué puedo servirles? ¿Cuál es el problema? Y aquí ya te va a tocar Escuchar a cada parte Oiga es que él me rompió Mi vidrio No es que yo le rompí Su vidrio Porque me debe Cinco mil pesos No, pero no tienes No tienes por qué romperme No tienes por qué romperme el vidrio Y ok Siempre que llegues A una situación de discusión Es un pedo Porque todos quieren hablar primero Todos quieren ser el centro de atención A lo mejor te puedes incluso Llegar a desesperar Y decir ¡Cállense todos! Y ya le das indicaciones A una persona Para que hable Antes que otra O que te hablen En ciertas pautas A veces funciona A veces no Pero debes comenzar Llegando Y escuchando Si ya te abrumas Si ya no escuchas Una parte Porque la otra No se calla Debes comenzar A hablar con tranquilidad Ahorita le escucho a usted Déjeme escucho De este lado Porque si me hablan los dos No escucho absolutamente A ninguno Que sepan Que no los vas a escuchar Hasta que tengan Un orden Después de escuchar La problemática Puedes empezar A sugerir opciones Para solucionarla Todo depende Del tipo de situación Pero aquí Donde rompieron un vidrio Puedes tratar De arreglar Las cosas entre ellos Que no pase a mayores Que seas policía No significa Que tu trabajo Es a huevo Arrestar gente A huevo Disparar la gente Estás para la prevención Del delito Y para ayudar A la ciudadanía Si puedes ayudarlos Con ese problema Más que mejor Puedes sugerir Que le pague una parte Puedes sugerir Que le pague el vidrio Cada situación Es individual de otra Tú tienes que ir viendo Y midiendo De que ok Si parece que lo que dicen Es verdad Parece que no Que están hablando Nomás por hablar No se van a arreglar En nada Lo importante Es conseguir Que únicamente hablando Las cosas se solucionen Ya en caso de que no Quiero el arresto De esta persona Por el delito De daños Porque me rompió El vidrio Vas a proceder Con los comandos Verbales Para arrestar Algo que viene siendo Parte del mismo escalón Ay casi tiro la cámara Los comandos verbales Van a variar Dependiendo de cada Situación De manera individual Te van a enseñar Varios en la academia Desde una persona Agresiva Hasta una persona Con la que estás teniendo El primer contacto Para ser arrestada Lo primero es Hacerle saber A la persona Por qué está siendo detenida Señor usted va a ser arrestado Por el delito de daños Por favor Coopere O tendré que utilizar Más fuerza Para arrestarlo Tú vas a ir midiendo Si la persona coopera No coopera Si te quita la mano Pero si es una persona Cooperativa Únicamente vas a necesitar Comandos verbales Dese media vuelta Ponga las manos atrás Sacas tus candados de mano Se los pones Está detenido por esto Le lee sus derechos Lo subes a la unidad Baje la cabeza Suba las piernas Le voy a poner el cinturón De seguridad Y listo Arrestaste a alguien Por un delito O una falta administrativa Únicamente con comandos verbales Claro tienes que usar Tus esposas Y tienes que agarrarlo Para arrestarlo Y subirlo a tu unidad Eso no es tanto Un escalón En el uso de la fuerza Sino que eso se llama Conducción de detenidos Pero estas herramientas Y el uso de tus manos También van a ser Un escalón Más adelante Pero digamos Que llegas a una situación Agresiva Te llaman por el delito De violencia familiar Un señor está golpeando A su esposa La está golpeando feo Llegas al domicilio Escuchas gritos Dentro del domicilio Tiras la puerta Y ves a la señora Ensangrentada Sale corriendo Para refugiarse Atrás de ti Y el señor está ahí En medio de la casa Enojado Haciendo su berrinche O lo que sea No tiene armas La golpeó con las manos Le dio cachetadas Le pegó con los puños No es como en las películas De que vas a sacar tu arma Y arriba las manos Estás detenido No Todo depende De cómo escale La situación En este caso Viste algo Llamado flagrancia Llegaste al lugar Te percataste Que la persona Está siendo agredida Que está el agresor En el lugar Así que no tienes Que estar preguntando Oiga Y si le pegó No Te estás dando cuenta De la situación En el lugar Repito Eso se llama Flagrancia De ahí la frase Te agarraron Infraganti En este caso Vas a proceder De manera más inmediata A dar comandos verbales Ya para arrestar A la persona Policía municipal Deténgase en ese momento Póngase de rodillas De espaldas Ponga las manos atrás Está arrestado Por el delito De violencia familiar Haga caso O tendré que utilizar Más fuerza Para arrestarlo Aquí puede que pasen Dos cosas Y creo que la mayoría Sabemos que va a pasar Pero en un mundo mágico Vamos a imaginar Que esta persona Nos hace caso A lo mejor te hace berrinche No es que ella me fue infiel Y por eso le partí el hocico Que no es ninguna justificación Es una pendejada Pero tú Lo escuchas Lo tranquilizas Señor Esto va a ser peor Para usted Se está ganando años De cárcel Tranquilícese Vamos a solucionarlo Coopere por favor Ya no estás hablando de Vamos acompáñeme Está arrestado Por este delito A ver Vamos a solucionar esto ¿Qué pasó? Por favor Cuéntenme con tranquilidad No Ya tienes que llegar Con una actitud Mucho más firme Pero sigue siendo Comandos verbales Dese media vuelta Ahorita lo solucionamos Señor Vamos a ver Qué podemos hacer Pero si no me hace caso Voy a tener que utilizar Fuerza física Contra usted Dese la media vuelta Ya Es una orden Repito Imaginemos que es un mundo mágico Y que la persona Bueno Te hace caso Hace su berrinche Se pone de rodillas Te da la espalda Manos en la nuca O manos atrás Depende de cómo haya sido La conducción Dependiendo de cada situación Lo tomas de la muñeca Tomas tus candados de mano Lo enganchas Lo esposas Y lo subes a la unidad Con los mismos métodos Que estábamos hablando ahorita Leyendo de sus derechos El motivo de su detención Para este punto Ya solicitaste apoyo O ya llegó apoyo Por cuenta propia Le dan atención a la víctima Le llenan la papelera correspondiente Pero eso ya es punto Y aparte Conseguiste detener Una persona agresiva Y que causó lesiones A otra persona Únicamente Con comandos verbales Pero como dijimos Esto casi nunca pasa La mayoría de las veces Que das esos comandos verbales A una persona agresiva Se pone todavía más agresiva A ver pues Arréstame Tú y cuantos más Pues si nomás le puse una chinga A mi vieja ¿A poco nomás por eso Me vas a llevar? Estás pero bien pendejo Además estoy en mi casa Y el artículo 16 constitucional Me dice que Que no sé qué dice Pero que no me puedes arrestar Y pues ni modo Al cliente lo que pida Pero ahorita llegaremos A lo del contacto físico fuerte Porque antes de llegar A un contacto físico completo Tienes que pasar por algo llamado Contacto físico y verbal También llamado Técnicas de mano suave ¿Qué les parece una escena De una persona conduciendo En estado de ebriedad? Algo también bastante común Vas patrullando Se te atraviesa un vehículo Casi te choca Y tú avisas por el radio Y lo vas a ir a detener A ver por qué está manejando De esa manera Prendes tus luces Empieza a sonar el horn El vehículo se detiene Y te percatas Que viene en estado de ebriedad Aquí quiero hacer un paréntesis Y es que antes Hace unos años Aquí en México Con unos años Me refiero a unos 6 años Aproximadamente Únicamente la policía de tránsito La policía vial Era la única autoridad Que podía detenerte Bueno, arrestarte Detenerte para revisarte No, pero sí arrestarte Por manejar En estado de ebriedad Un policía municipal O estatal Que es la prevención Del delito Únicamente podía arrestarte Si ibas consumiendo Bebidas embriagantes Mientras manejabas No si ibas manejando Ya tomado Lo cual es una pendejada Porque una persona Alcolizada Es un gran peligro Para todos los demás Y les digo Hace aproximadamente 6 años Esto ya lo cambiaron Porque ya sé que Haber comentarios Todos pendejos Que digan ¿Y por qué lo paraste? Si tú no eres tránsito Ni vialidad Tú eres policía municipal ¿Por qué lo andas parando? No tienes por qué Andar haciendo eso El artículo No me acuerdo cuál Dice que no puedes Sí, sí Ya calle ese viejo pendejo Por eso vengo a aclararles Que hace aproximadamente 6 años Todas las policías También los militares Pueden detenerte Revisarte Y arrestarte Por conducir En estado de ebriedad O ir conduciendo Mientras consumes alcohol Ya que esto es Consumir alcohol En vía pública Esto únicamente En México Ya si tú eres de Argentina Chile, España Pues allá será diferente Total Un vehículo Casi te choca Casi te impacta O por la razón que sea Tú tienes un motivo Para detenerlo Y ver qué está pasando Que esto se llama Motivo de razón de molestia O bien conducta evasiva Tú ves un vehículo Que se pasa un alto Un semáforo en rojo Tú lo puedes parar Para revisarlo Y ver que todo esté bien A pesar de que tú No seas policía de tránsito No le vas a poner una multa Tú lo vas a meter al bote Lo paras No tiene nada malo No se dio cuenta Fue un accidente Le llamas la atención En cambio Se pasa un semáforo Casi choca Anda subiéndose a la banqueta Lo paras Y viene alcoholizado Viene intoxicado O incluso Y esto ha pasado Lo vienen golpeando Al piloto O el piloto Viene golpeando a alguien Ok Ya actuará Según la situación Pero el ejemplo Ahorita va a ser Una persona manejando En estado de ebriedad El cual estás facultado Para detenerlo Revisarlo Y arrestarlo La persona Casi te choca Lo paras Y te das cuenta Que está en estado Etílico Que está borracho Es un peligro Que una persona Así conduzca Y puto el policía Que deje ir a alguien En estado de ebriedad Por dinero Porque esa persona Puede cometer homicidio Involuntario Por andar manejando Así Y puto El que conduzca En estado de ebriedad Y quiera quitarse La bronca Con dinero Tengan huevos Y no conduzcan Borrachos O mínimo Acepten las consecuencias De sus acciones Ya están grandecitos Me encabroné Pero es que ya he visto Un chingo de gente Que pues si nomás Vengo manejando Borracho No mames He visto un vergo De accidentes Y gente que mata A otra Que ni la culpa tenía Porque se les hizo Muy fácil Manejar borrachos Pero bueno Que chinguen a su madre Esa clase de personas Y ojalá se mueran Continuemos Te percatas que el piloto Viene en estado de ebriedad Le mencionas a la persona Que está cometiendo Una falta O un delito Dependiendo del país A lo mejor en algún país Es delito Aquí nomás es falta administrativa Y le haces mención Que va a ser arrestado Ya estás implementando Presencia Y comandos verbales Pero resulta que la persona No se quiere bajar O se baja Y se pone agresiva O lo que tú quieras Pero que escale la situación Para empezar Tu vehículo No es tu domicilio No puedes tener Un patrimonio En un centra No mames Y no es una extensión De tu domicilio Es un objeto Como una caja Tú puedes comprar Una caja Muy muy grande Y ponerte en la calle Dentro de tu caja Que es muy muy grande Pero sigues estando En la calle Dentro de una caja El hecho de que estés Dentro de tu vehículo No te da permiso A que cometas Ningún acto ilegal Porque estás En la vía pública Y afectas a terceros Tus derechos Terminan donde comienzan Los de los demás En este caso Manejar en estado de ebriedad Ah es que es mi carro Si wey Pero tu carro conduce En la calle Y la calle no es tuya Pendejo Así que no te hace caso Lo bajas O él se baja Y no pues ¿Por qué me vas a llevar? Te trata de empujar O incluso No te trata de empujar Sino que te está evitando Le haces mención De que señor Va a ser arrestado Si trata de resistirse Voy a tener que utilizar Más fuerza contra usted Por favor Evíteselo Porque esto le va a tener Más problemas a usted Va a estar borracho A lo mejor Ni caso te hace Así que vas a tener Que implementar tácticas De mano suave ¿Cuáles son estas? Es cuando una persona Ofrece resistencia No cooperativa No una resistencia Activa como tal De tratar de quitarte De empujarte O salir corriendo Sino donde tú Ya tienes que utilizar Tus manos Para guiar el arresto El arresto Ya no se concreta Con solo decirle Que ponga las manos atrás Lo tienes que tomar Le tienes que dar vuelta Le tienes que agarrar Las manos Y ponérselas atrás De la espalda Mantenerlas ahí Y luego ya esposarlo A lo mejor Él no quiere Que lo arrestes Trata de poner Los brazos duros Trata de que No lo arrestes Pero no es una resistencia Que tú digas Uy que difícil Uy como estoy batallando No es una resistencia Que más bien Te va a causar molestias Junto con estas técnicas Menos agresivas También tienen que venir Más comandos verbales Coopere Ponga la mano atrás Le voy a mover su mano Póngala atrás Deje de resistirse Lo voy a esposar No quiero que haga Movimientos bruscos Que sepa Que va a haber Una consecuencia Si él escala Esta situación Total que debes De guiar Todo su cuerpo O la mayoría Para que el arresto Se pueda concretar Esto muy raras veces Escala al siguiente punto Porque estas personas Ofrecen una resistencia Que es un poquito Más pasiva Porque tienen miedo De Ah pues voy a salir corriendo Le voy a tratar De tirar un golpe Pero ellos saben Que va a haber una consecuencia Saben que no le va a ir bien Saben que el sierra Da unas cachetadas Bien fuertes Así que para pasar Al siguiente punto Volvamos con el esposo Maltratador Que golpea a su esposa El cuarto escalón En el modelo de uso De la fuerza Es el control físico También llamado Técnicas de mano fuerte Nos quedamos Que la esposa Estaba siendo golpeada Tiraste la puerta Escuchaste gritos de ayuda Entraste Y la persona Estaba en la sala Y dijo que sí Que golpea a su esposa Y que qué tiene En la historia bonita La persona acoperó Y la arrestaste Únicamente con comandos verbales Pero esta vez Va a ser todo Mucho más realista Ya estás en el domicilio La víctima Ya estás segura Con un compañero atrás Ahora tienes que arrestar Al agresor No va a traer armas No va a traer Ni un palo en la mano Va a estar con sus puños Va a estar enojado Y si quieren ustedes Lo podemos intoxicar O que esté borracho Recordemos que una persona Que está intoxicada Con X o Y sustancia Sea alcohol O sea una droga Su sistema nervioso Va a trabajar De manera diferente Por lo cual Percibe el dolor De manera diferente Haciendo que sea Mucho mucho más difícil Arrestar a una persona Intoxicada Todas las situaciones Que involucren El modelo de uso De la fuerza Van a requerir Comandos verbales Para acompañarlos No todos los comandos Verbales van a ser iguales Sino adecuados A cada situación No vas a dar Los mismos comandos verbales A una persona cooperativa A una persona Que está agresiva Como es este caso Así que debes comenzar Con algo fuerte Algo impactante Y con un tono de voz Más fuerte Señor está detenido Por el delito De violencia familiar Haga caso De las indicaciones Póngase de rodillas No te va a hacer caso De ningún comando verbal Pero tú tienes Que seguirlos dando Tanto por el punto De vista legal Como porque también Es una herramienta psicológica Un golpe Se siente más fuerte Cuando te dicen Porque te lo dieron Te vas a tener Que acercar a la persona Y comenzar Con un pequeño Un breve contacto De mano suave Tratar de tomarlo De la muñeca Tratar de tomarlo Del hombro Tratar de dirigirlo Y depende de cómo reaccione Ya puedes escalar Inmediatamente A contactos de mano fuerte Te trata de tirar un golpe Trata de salir corriendo Te trata de ahorcar Te trata de jalar del chaleco Y de hecho Una de las más comunes Y que quizá te sorprenda más Es que se tiran al piso En posición fetal Con las manos al frente Para que no los arrestes Entonces no lo puedes levantar Porque se hacen pesados Se hacen como de yogurt Pero mantienen los brazos al frente En ese caso Ya debes empezar a implementar Las técnicas de arresto Todo lo que te enseñaron De defensa policial Defensa personal Judo Jujitsu Puntos de dolor Todo lo vas a tener que implementar Depende de la situación Vamos a comenzar Con que la persona Está en una resistencia física Un poco más pasiva Se tira al suelo Coloca sus brazos delante Y no quiere que lo arrestes No le puede sacar el brazo Cuando arrestas a alguien Que se resiste No es un jalar jalar No, no, no Debes hacer palanca Debes implementar llaves Para así torcer Sin tú cansarte demasiado O bien causar dolor Para que la persona coopere A mí me gustaba más La segunda La persona se tira al suelo No quiere que la arrestes Se hace bolita Aparte vamos a decir Que está gordo No le alcanzas a sacar Los brazos por las lonjas Está boca abajo Está de lado Está como tú quieras Lo último que debes hacer Es golpearlo O utilizar gas pimienta Una herramienta Eso es el siguiente escalón Así que lo que puedes hacer Es hacer una llave A pesar de que la gente Cruce los brazos O se ponga como se ponga Siempre hay una manera De entrar Separar Ya tengo tu brazo Y palanqueas Con el otro Y ¡Ah! Causas dolor Y ya puedes mover el brazo De mejor manera Claro que no va a ser Como en las prácticas De ¡Uy! Te agarro la mano La hago así La paso así Luego la paso para atrás No Va a ser un ¡A ver! ¡Quédese quieto Hijo de su puta madre! Y te vas a cansar Vas a batallar Quizá no llegues a los golpes Pero sí va a ser Un estar moviéndolo Estar tratando de torcerlo Él se va a volver A reincorporar Va a quitar la mano Y es por eso Que a mí me gustaban Mucho más Los puntos de dolor Se me hacían más sencillos Y más divertidos Puntos de presión Donde tú vas a tratar De presionar Un punto específico Del cuerpo Para causar dolor Como cuando te agarran De esta parte de los hombros Y te aprietan el nervio Algo parecido Y los puntos blandos Donde no es tanto Que apliques presión En un punto Sino que la piel Y el tejido Ahí es más sensible O tenemos más tejido adiposo O sea grasita Y el hecho de agarrar Incluso una cantidad Así pequeña de piel Duele bastante Y como sé que ustedes No van a estar a gustos A que les enseñe algunos Vamos a hacer un experimento Un experimento seguro No se vayan a matar Vamos a hacer un experimento Con ustedes en casa Y yo aquí Les voy a enseñar Algunos puntos de dolor Bastante efectivos Para esto me tengo que quitar el chaleco Si estoy sudado Con el chaleco Sudas Antes de que me lo digan Los puntos de presión Suelen ser los más populares Y tenemos en todo el cuerpo Desde el rostro Hasta las piernas Los brazos El abdomen En el pecho No me voy a extender Mucho con esto A lo mejor podemos hacer Un video únicamente Sobre técnicas de arresto Y como causar dolor A una persona que se resiste Déjame en un comentario Si quieren que hablemos de eso Pero comencemos Enseñándoles Dos puntos de presión En el rostro Bueno Tres 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 puntos El primero El primero Y para eso Me toca hacer el audífono Hacia acá Está justo atrás de la oreja Enfrente de donde yo tengo la F Justo aquí tenemos un punto Que de hecho Si ustedes se tocan Este punto de aquí Y con el dedo Presionan Van a sentir un pequeño dolor No presionen muy fuerte No mamen Se van a lastimar En una situación De arrestar a alguien agresivo Con los pulgares Tomas esta parte Y presionas Con toda tu fuerza Duele muchísimo Otro punto muy sensible De nuestro rostro Para la presión Son los pómulos Los huesitos Estos que tenemos aquí Si tú presionas Estos huesos Con una superficie dura Digamos Tus falanges De los dedos O incluso los nudillos Y no No me refiero A darle un golpe Si con la falange De mi dedo Coloco Aquí Aquí tengo el huesito Pones hueso Contra hueso Y presionas Tu rostro Vas a sentir Una presión Y un dolor Ahora Esto en el suelo Con una persona Que tienes sujetada De esta manera Comienzas a presionar Su rostro así Y vas a causarle Mucho dolor Por eso tienes que decir Comandos verbales Haga caso Deje de resistirse Ponga las manos atrás Porque si no El dolor Va a continuar Y mi favorita Del rostro Y la más chistosa Es la nariz Si tú tomas tu nariz Y la tratas de mover Toda tu cabeza Lo va a seguir Es algo muy natural Ni modo que te la despegues Entonces ¿Qué pasa si hacemos La nariz hacia arriba? Esto la neta Si me va a doler Con el pulgar Esto se hace con el pulgar O bien con esta parte De la mano A una persona No es un golpe Sino a una persona Que trata de resistirse O sea Le pones la mano Y luego aplicas la presión Lo voy a hacer Con el pulgar En esta ocasión Lo colocas aquí En la nariz Y haces hacia arriba La nariz Van a ver que duele Y no se trata de Ay o sea A ver hasta que punto Me duele No o sea Tú haces eso Con una persona Que está agresiva Y con fuerza Vas a poder dirigir Su cabeza Con toda la tranquilidad Del mundo Y vas a hacerle La cabeza hacia atrás Haciendo que ya no pueda Defenderse tanto Hacia el frente Otros puntos de presión Que tenemos también Muy presentes Son aquí los de los hombros No alcanzo No mamen Cuando alguien llega por atrás Y te presiona Los nervios de esta parte Es de que Ay wey me dolió Bueno Esos son puntos de presión También Y también funcionan Los tomas Los aprietas Y ríndase Pero otro también Muy importante Es el plexo solar Aquí tenemos un hueso Llamado esternón Y así como otro hueso Que es el pómulo Si tú lo pones Con una superficie dura Y aplicas presión Duele mucho Pongan la falange De su dedo De esta manera Y van a colocarla Justo aquí En el huesito Que tenemos en el centro Y luego presionen No mucho No se lastimen Pero van a sentir Que hay Como que quiere doler Ahora imagínelo Con una persona Que está sobre ti Diciendo Ríndase Ríndase Copere Con todo el peso De tu cuerpo Y con toda la fuerza Que puedas aplicar Es un punto muy útil Mientras que por otro lado Las zonas blandas Pueden ser Estas partes Que aquí si tomas La piel duele La parte atrás De las rodillas Y mi favorita Que a ver si puedo Porque traigo playera De manga larga La piel que tenemos Justo aquí Aquí como que La que nos cuelga Igualmente aunque seas Una persona delgada Aquí vas a tener piel Que vas a poder tomar Tomar la piel de aquí Así como voy a tomar Mi playera Agarrarla así Duele Mucho Tratas de hacer Que una persona Se rinda Para restarla Tomas la piel De aquí Digo pues En un aspecto De uno contra uno Sería de frente O sería desde atrás Aquí va a estar Un poquito complicado Tomas esta piel Incluso así Un pellizco Con dos dedos Así Con toda tu mano Que aquí quede Guardada la carne Tomen esta parte De su piel Y aprieten un poquito Es un dolor considerable Ahora imagínelo A gran escala Con mucha fuerza Esos son algunos De los puntos De presión O de dolor Que más se suelen utilizar Con una persona Que no es cooperativa Que se resiste físicamente Pero que no te está agrediendo Simplemente No quiere ser arrestada Y va a usar su cuerpo Para que no lo arrestes Mambrose fue a la guerra Que dolor Que dolor Que pena Sin embargo Como parte de las mismas técnicas De control de mano fuerte O control físico completo También ya pueden aplicar Derribos Laves O incluso golpes Ya sabemos Que un policía O un militar Cuando arresta a alguien No debe golpear Sin embargo En las técnicas De mano dura O control físico completo Pues aplican llaves Aplican derribos Puntos de dolor Es una persona Que ya no es cooperativa En lo absoluto Se resiste De todas las maneras posibles Incluso si escalamos La situación Podemos decir Que te trata de golpear Tú tienes que tratar De quitarte los golpes Y derribarlo No tratar de golpearlo Tú también Esto no es boxeo Si ha habido situaciones Donde a veces Un golpe Te puede solucionar Las cosas Puede aflojarlo Para arrestarlo Más fácil O bien Puede salvarte De que te causen Una lesión Digamos Te iba a golpear Y ya no pudiste Derribarlo Y viste que golpearlo En el estómago Funcionaría O incluso en el rostro Pero es una situación Muy delicada Y es lo último Lo último Que se debe hacer En una situación De contacto físico total Incluso podríamos Meter esto En el siguiente punto Pero en todo esto Que viene siendo Resistencia física Completa Digamos que el policía Puede aplicar Cualquier técnica Que te cause dolor O restrinja tus movimientos Como llaves O derribos Para lograr Arrestarte Y en eso También se incluyen Candados al cuello Candados a los brazos Técnicas de torsión Les enseñé Algunos puntos de dolor Pero hay muchas llaves Ya me estoy yendo A lo que es Jiu Jitsu A lo que ustedes ven En la MMA Llaves a los brazos A los codos A las rodillas O al cuello Destinadas a causar dolor O incluso a desmayar Y ya que la persona Este desmayada La puedes arrestar Mucho más fácil Algo que es un poquito Más peligroso Pero se puede llegar A utilizar Si la situación Lo amerita Llegamos al penúltimo Escalón Del modelo De uso de la fuerza Las técnicas Defensivas No letales Si bien hace un momento Hablamos de que Ya tienes que hacer Todo el esfuerzo Tú para arrestar A una persona No cooperativa Aquí ya estamos Hablando de alguien Que directamente Va a agredirte Más que resistirse Al arresto De no No me vas a agarrar Se hagan bolita O corran Esto se refiere más A que directamente Te suelten un golpe Tengan un palo Un cuchillo Un machete Cualquier cosa Que puedan utilizar Como arma Pero que aún Hay posibilidad De arrestarlo Sin la necesidad De abatirlo En esto podemos Meter más que nada Los golpes Los puñetazos Las patadas Los cabezazos Tratas de arrestar A alguien Se resiste Te quita las manos Se trata de hacer bolita Trata de evitar El arresto Y en una de esas Te suelta un codazo Te suelta un golpe Ya es una agresión Directa Que tienes que neutralizar Para eso ¿Cómo vas a actuar? Bueno si antes Estabas tratando De torcerle la mano Para causarle un poquito De dolor O dirigirlo Durante el arresto Ya directamente Es derribar Causar dolor Una torsión Una llave Y arrestar Lo más rápido Que se pueda Este es un escalón Bastante amplio Porque podría incluir Desde que directamente Tengas que hacer Una llave Y un derribo Hacia alguien Que viene Hacia ti Con un palo Digamos Hasta el desarmar A alguien Que tenga un arma Blanca O incluso Y si la situación Así lo exige Golpear a alguien Un policía No tiene que golpear Un militar No tiene que golpear Pero si estás En una agresión Directa No alcanzas Tu gas pimienta No te lo puedes Quitar de encima No vas a decir Híjole Es que no le puedo pegar Me voy a aguantar Los golpes Por más preparación Que tengas Por más Lo que tú quieras Estás riñendo Con una persona Tú con toda la desventaja De traer 20 30 kilos De equipo puesto Que además Va a mermar Tu movimiento No vas a aguantarte O ver si Ah es que no alcanzo Ni modo Pum Lo doblas Lo quitas Y luego ya procedes Con el arresto Más normal Esto únicamente Si estás bajo Una agresión O una persona Que ya es Completamente Reacia A ser arrestada Y no hay Otra opción Más que causar Daño De impacto Porque muchos Van a decir Ay no Que feo Le pegó Con la mano Ok Entonces le pego Con mi bastón Policial Tiene más impacto Visual el hecho De que agarres Tu mano Tu puño Y golpees Pero al fin Y al cabo Si lo golpeo Con un bastón Va a ser todavía Peor Un buen ejemplo De esto sería Esto me pasó Incluso también En un caso De violencia familiar Un hombre Golpeó a su novia Hablaron a la policía De los vecinos Llegamos al lugar La chica sale Del domicilio Me golpeó Y el tipo Se puso en una esquina Así con un cuchillo Una pared aquí Una pared acá No podíamos acercarnos Si bien Y bajo ciertas circunstancias Podrías utilizar Tu arma de fuego Les recuerdo Que esa es La última opción La persona No va directamente A atacarte a ti Si no Si lo hubiéramos abatido Si no Que está A la defensiva A la No se acerquen Tú eres el que Se va a poner en riesgo Entonces no es como Que ah Yo me puse en riesgo Solo Por eso le disparé La opción Más viable Era sujetar el cuchillo Derribarlo en el suelo Y arrestarlo Lo más rápido posible El problema es que Un cuchillo es un arma Muy impredecible Basta con que alguien Haga esto Fum Adiós cuello Adiós un arterio importante Abajo de los brazos En cualquier parte De que esté descubierta El chaleco Puede salir alguien lastimado Una apuñalada en el ojo Una cortada en la cara Por eso les digo Que este es uno De los escalones Más amplios Porque a lo mejor Llega alguien Lo desarma Lo tira al suelo Y lo arresta A lo mejor Llega otra persona Bloquea el cuchillo Lo golpea en la cara Y lo arresta Llega otra persona Improvisa Agarra una silla Se la arroja En lo que el tipo Es golpeado por una silla Lo arrestan Que eso lo hicimos En un bar de hecho Una vez Tienes que adecuarte A cada situación Pero ya directamente Tienes que neutralizar algo Es por eso Que aquí también Suelen incluir Las herramientas Que un policía Puede llevar Muchos lo toman Como que ese es El siguiente escalón El uso De herramientas Hay muchos que lo ven Como que ese es El penúltimo escalón O sea que hay uno más En los dos sentidos Está correcto Si viene siendo Una herramienta Pero la voy a incluir En este Porque puede Que necesites Utilizar una herramienta Antes de utilizar Tus manos Y a qué herramientas Me refiero Gas pimienta Bastón policial Incluso unidad De perros K9 Si tú eres parte Del grupo K9 Plumas especiales Para puntos de presión Bastón retráctil Taser eléctrico Si tu corporación Lo tiene autorizado E incluso aquí Entran las armas Que disparan Balas de goma En mi corporación Solo había escopetas De perdigones de goma Y lamentablemente Nunca me tocó Verlas en acción Solamente escuchaba Historias de Bueno Cómo la utilizaban Hay un agresor Con un cuchillo Con las manos Con un bat Con cualquier objeto Que te pueda causar daño Y es una agresión Directa hacia ti O hacia una persona Porque me olvidé Mencionar eso Todo eso es para Salvaguardarte A ti Y a los demás O sea Puedes utilizar esto Si es para salvaguardar Tu vida Que no te hagan daño A ti Salvaguardar tu salud O bien Que no le hagan daño A una víctima O a un tercero Que vaya pasando Por el lugar Es un punto Bastante obvio Pero creo que Hay que mencionarlo A lo mejor Hay gente que piensa No es que un policía Solo puede usar Su gas pimienta Su arma O solamente puede arrestar A alguien Si lo ataca A él Y no O sea Es tu herramienta Es para defender A todos Y a ti mismo Para esta situación Tengo un evento Que me tocó vivir A mí Estuvo bastante chistoso Porque me gasearon Pero donde utilizamos La mayoría de estas herramientas Llegamos a una fiesta escandalosa Únicamente hacer la indicación De que oigan Pueden bajar un poco el volumen Ya para no molestarlos Más tarde Ya son las 2 de la mañana Ya hay muchas quejas Ya llévense la fiesta en paz Tranquilitos Música más bajita ¿Qué necesidad tienen De que vengamos a molestarlos otra vez? Ninguna Vamos a llevar la fiesta en paz Pues parece que les gritamos Puto si le bajas a la música Era un grupo más o menos Como de 7 u 8 hombres Todos altos Gorditos Medio fornidos Ya de 30 40 años Más o menos Todos se pusieron en un plan De que no ¿Por qué le voy a bajar? Estoy en mi casa Y no entiendo a esa gente O sea Si es tu casa Pero tus derechos terminan Donde empiezan Los de los demás Si a una persona Ya le molesta el ruido Si le estás afectando a ella A las 2 de la mañana O sea Que si es viable Que si es factible No a la 1 de la tarde Digamos Vamos a tener que acudir Llamarte la atención O incluso ponerte una multa Que se va a reflejar En el agua En el gas En la luz En el predial En lo que te caiga Pero esa multa Te va a caer Si o si No veo la necesidad De esas personas De No pues ¿Por qué le voy a bajar? O sea No sé qué piensan Que va a pasar en su cabeza Híjole Ya nos dijeron Que no le van a bajar Y que chinguemos A nuestra madre Vámonos Vámonos comandante Ni modo Nos dijeron que no No Si tenemos que solucionar Un problema Vamos a improvisar De una manera U otra Bajar el switch Estarles poniendo La cazadora Para cuando salgan Se arranca un carro Que sale de la fiesta Lo interceptamos Y lo arrestamos Porque ya vimos Que están en estado de ebridad Ah Estabas manejando En estado de ebridad Vamos a desintegrar La fiesta Porque nos va a generar Llamadas Y nos va a estar haciendo Una carga de trabajo Innecesaria Y más llamadas A los números de emergencia Que nos van a saturar La línea A llamadas Más importantes Pero me estoy desviando Del tema otra vez Llegamos a la fiesta Se ponen agresivos De que no No le voy a bajar A la música Y no sé qué De su domicilio No podemos meternos Al domicilio Eso sí Pero los señores No muy inteligentes Hacen algo Que bueno Es estúpido Nos insultaron Que chinguemos A nuestra madre Que no le van a bajar Y después Se salen de su casa De la seguridad De su barandal No pues preste Van al bote Por esto y por esto Están arrestados Ya sabemos Que estaban alcoholizados Que estaban agresivos Que se estaban resistiendo Empiezas directamente Con técnicas de mano suave Luego de mano fuerte Derribamos a las personas Un tipo sacó No sé Era un tubo Un compañero saca Su gas pimienta Empieza a rociar algunos Porque éramos menos Éramos como cuatro policías Contra siete cabrones Y antes de que digan La pendejada Pues sí Pero pues ustedes Traen pistola Yo no Pues sí pendejo Pero la pistola No es un juguete Para andarla disparando Cada vez que quieres Vas a utilizarla Únicamente Cuando debas No Uy Son siete ¡Bum! Pues no wey Yo tenía un mono del cuello Así para tratar de reducirlo Y que llega uno de mis sargentos Saludos al sargento barriga Lo quiero mucho Es uno de mis sargentos favoritos Pues que mientras yo lo tengo así Más o menos Pues a la altura de mi cara Llega con el gas pimienta Y ustedes son yo Ustedes son mis ojos Y en vez de llegar Y bueno Gasear al tipo Que yo tenía sujeto Así Que llega derechito Y agárralo Cierra Agárralo Fue como que ¡Ah! No mames Era el otro wey Pero a lo que va la historia Pues es que ya pasamos A control físico Llaves, derribos El uso del gas Había un tipo con un tubo Es un arma blanca Te puede causar lesiones Fracturas Se autoriza el uso de herramientas En este caso Gas pimienta Otro compañero Bajó su bastón policial Y estaba tratando De alejar a otros dos tipos Que se querían acercar El bastón puede servir Como arma de disuasión Puede abanicarse Para mantener alejados A los agresores Puede utilizarse ciertos golpes Hay muchos golpes Con el bastón Para causar dolor O incluso golpes Girándolo Para que impacte Zonas blandas Lo cual duele mucho Y hasta que las personas Ya dejaron de resistirse Dejaron de agredirnos Ok Bajamos nuestro índice De agresividad A técnicas de manos suave Que ya no más Es para que A ver Termina de doblarte Y te voy a subir a la unidad Y ahora sí Hemos llegado al último punto Del modelo de uso de la fuerza La fuerza letal Neutralizar O sea Matar Voy a utilizar el término Neutralizar Porque es el que más se utiliza Pero tengan en claro esto Cuando yo digo Neutralizar A un agresor No significa Que lo vas a matar Sí o sí O que tienes que asegurarte De que esté muerto Sino que lo vas a neutralizar Vas a hacer que Deje de agredirte Pero las técnicas Para hacerlo Usualmente terminan Con el fallecimiento Del agresor Ahorita se los explico Mucho mejor Para empezar Un policía puede traer Arma corta O arma corta Y arma larga Yo traía una pistola Beretta 9x19mm Y un subfusil Bushmaster 9x19mm Otros compañeros Tenían la misma pistola Y además un fusil Panther Calibre .223 Otros traían Un Beretta .223 Había escopetas Calibre .12 Y en otras corporaciones He visto subfusiles MP5 MP7 Ambos 9x19mm He visto Chris Vector Pero lo que quiero llegar Con esto Es que el uso De tu arma de fuego No es como que Ah, esta arma Es para ladrones Y esta Para criminales Muy armados No, la que tengas A la mano La que tenga más cerca Y la que te facilite más En neutralizar la agresión Es la que vas a utilizar En la academia Se te suele decir Que tu arma corta Es tu arma principal Y el arma larga Es tu arma secundaria Pero cuando estuve En el grupo especial HIDRA Me enseñaron más bien Que mi arma principal Es el arma larga Y mi arma secundaria Es el arma corta O sea, la pistola Independientemente de eso Utiliza el arma Que más rápido Pueda salvar tu vida O la de los demás ¿Se dieron cuenta Que no mencioné Las armas de fuego En ningún otro punto? Muchas personas creen Que para detener Un ladrón O para conseguir Arrestar a alguien Puedes utilizar El arma de fuego La frase pendeja De pues ustedes Tienen pistola Pueden arrestarnos Más fácil No Las armas de fuego Son única Y exclusivamente Para detener Una agresión real E inminente Hacia tu persona O hacia otra persona Que quiera salvaguardar Su vida Y su salud No es como que Uy, estoy batallando Mucho para arrestar A este sujeto Ya, ya más fácil Ya le di un balazo En la pierna No Tampoco es de que Uy, ese ladrón Va escapando Le voy a disparar Para que sea más fácil Arrestarlo Aquí en México Aquí en México El modelo de uso De la fuerza Adicta Que para detener A un agresor Que ahora sí les recuerdo No es un posible agresor Es una agresión real E inminente O sea que tú sabes Que existe Y sabes Que va hacia ti O hacia otra persona Y tú tienes que salvaguardar Su vida Una persona corriendo A ti con un cuchillo Una persona con un arma De fuego Incluso puedo incluir aquí Armas de utilería Porque tú estás viendo Una amenaza Algo que parece un arma Es real Tú la estás viendo Y es inminente La saca para robar una tienda Pero es de utilería Tú no sabías Ni modo Así que si ustedes Van por la calle Con armas de utilería Armas de airsoft Para hacerle a la mamada Pues sí te pueden matar Por eso Ah les decía Que bueno Aquí es para detener Una agresión No es para arrestar Ni para nada parecido Con tiros reglamentarios Dos al pecho Y uno a la cabeza Para asegurar Que la amenaza Que ponía en riesgo Tu vida O la de los demás Sea neutralizada Lo más rápido posible Sin causar daño A otra persona En otros países Es diferente En Estados Unidos Pueden ser dos tiros al pecho Dos a la cabeza O cinco al pecho No más Sin ningún tiro a la cabeza En España Me mencionó un suscriptor Que es policía por allá Que son tiros a la cadera ¿Por qué? Le pregunté yo Porque si rompes la cadera Los huesos de la cadera Con un arma de fuego Causa muchísimo dolor Muchísimo dolor No va a poder correr No va a poder escapar No va a poder correr A ti para hacerte daño Y pones en menos riesgo Su vida Que disparando al pecho Donde está el corazón Y los pulmones Es una técnica diferente Es una técnica válida Pero en ningún lugar En ningún modelo De uso de la fuerza Te van a decir Pues disparale en la pierna Disparale en el brazo Esto lo comenté En dos videos Un video llamado El peligro De recibir un disparo En la pierna Y otro de mitos De armas de fuego En ambos videos Hablé de lo peligroso Que es un disparo En los brazos Y en las piernas Aparte de ser Un disparo muy difícil Si tú eres policía Militar Lo que sea Y tienes que detener A un agresor Créeme que disparar En un blanco Tan pequeño Como es un brazo O una pierna En movimiento Es algo Estúpidamente difícil No es como en Call of Duty No es como en los jueguitos Porque hubo un chingo De comentarios De expertos en videojuegos Diciendo que es bien fácil No, no es fácil No es como el Airsoft No es como el Paintball Aquí te mueres Aquí te mueres Y ya Entonces no vas a tratar De arriesgarte Para empezar Con un tiro más difícil Cuando el torso Es un blanco Mucho más fácil Por eso son Primero dos al pecho Para retrasar Y luego uno a la cabeza Razón por la cual Muchas veces La policía utiliza El calibre 9x19 milímetros Un cartucho O una bala Con un alto poder de parada Si recibes tú Por ejemplo Un disparo Con un fusil de asalto 5.56x45 milímetros Si te va a doler Si te va a hacer Un desmadre adentro Pero tú lo vas a sentir Como una perforación Digamos Como un apuñalamiento Por otro lado Un disparo de cartucho 9 milímetros Que es más redondito O incluso En su versión En punta chata Lo vas a sentir Como una apuñalada Y como un golpe En tu cuerpo Lo cual Te va a frenar Y va a evitar Que el agresor Siga continuando Recordemos que buscamos Detener una agresión Lo más rápido posible Dos al pecho Y uno a la cabeza Va a hacer que el agresor Se detenga por el dolor Por el choque hidrostático Y en la cabeza Para cesar Sus funciones vitales Si tú disparas A la pierna O a los brazos Estás dando muchísimo tiempo Incluso 3 minutos De que la persona Aún te busque Y te agreda Lo que va a ser peor Si tiene un arma de fuego Porque un disparo En las piernas O en los brazos Puede causar La muerte del agresor Pero no la va a causar Inmediatamente Si golpeas La arteria femoral O la otra arteria Que tenemos aquí En los brazos Que ya se me olvidó Como se llama La persona Se puede desangrar En 3 o 4 minutos Si tiene un arma de fuego Va a ver que está sangrando Va a sacar su arma Y te va a dar en la madre No tienes ningún motivo Para disparar A las piernas O a los brazos Si quieres detener Una agresión rápido Y no vas a disparar A las piernas Y a los brazos Para detener a alguien Que no quieres neutralizar Si quieres arrestarlo No disparas Porque lo puedes matar Porque no quieres matarlo Quieres arrestarlo Como chingo Con el énfasis Pero es que en serio Hubo un chingo de gente Que no entendía ese punto Que no pues Le disparas en la pierna Hay menos posibilidad De que se muera Pero pues lo puedes arrestar Es que no tiene que haber Ninguna posibilidad De que se muera Y si ya buscas neutralizarlo Pues disparale en las piernas Y eso va a hacer Que vaya más lento Y luego ya le disparas En el pecho Y luego No porque mejor Primero dispara en el pecho Para que vas a dar oportunidad En fallar disparos Que son complicados Y que incluso Puede que no lo detengan Aquí mismo en YouTube Hay varios canales Donde muestran Las cámaras corporales De los policías De Estados Unidos Váyanse a verlos Van a ver que a veces Les vacían 8 10 15 rondas A veces 30 rondas Entre dos policías A un agresor Con un cuchillo Con un machete Con otra arma de fuego Y aunque hayan terminado De vaciarle los cargadores El agresor sigue corriendo Hacia ellos Sigue disparando Tú no sabes Bajo qué sustancias Está el agresor Tú no sabes Su umbral del dolor Tú no sabes Si impactaste un punto vital Ok Viste en el pecho Pero la bala A lo mejor pasó Muy cerca de su corazón Le perforaste un pulmón Pero el otro le funciona Y la adrenalina Te dispara Un instinto de supervivencia No vas a ponerte a jugar De que le voy a dar en la pierna Para retrasarlo Luego en el pecho Después en el hombro Para que tire el cuchillo Y luego ya le doy en la cabeza No Esas son pendejadas De niños Que juegan demasiados videojuegos Pero me estoy desviando Del tema Como dije La fuerza letal El uso de tu arma de fuego Es únicamente Para salvaguardar tu vida O la de los demás O tu salud De manera seria Y la de los demás Pongamos como ejemplo Varias cosas Es que si se puede usar tu arma Bajo varias circunstancias Para empezar Disparar a los neumáticos No está en el modelo De uso de la fuerza Porque tu al disparar A los neumáticos Puedes causar Que la persona pierda el control Y cause un accidente Aún más grave En algunos lugares Está autorizado Bajo algunas circunstancias Está autorizado Pero va a ser específico De cada caso en particular Van en carretera Por radio Alguien lo sugiere Por radio Lo corroboran Helicópteros Ven que no haya nada cerca Ok, hágalo Pero no es algo Tampoco muy común La verdad Hablemos primero De alguien armado Con un arma blanca Un cuchillo Un machete Un bat Un hacha Metámoslo en la historia Que ya hicimos más atrás Arrestamos al tipo Que estaba golpeando A su esposa Se puso roñoso Pero ya lo arrestaste Pero resulta que En la casa estaba su hermano Y no le parece Que tu hayas arrestado A su hermanito Por lo cual Toma un hacha O un machete Que tenía por ahí Guardado en el patio Y te exige que lo sueltes Y se acerca a ti Armado con un machete Sacas tu arma Das comandos verbales Aléjese Voy a disparar Ya no tienes oportunidad De hacer contacto De mano suave De mano dura Ni nada más Si bien es una escalera Que debes ir siguiendo Si la situación Es excesivamente peligrosa O llega a un punto Directamente de agresión Puedes brincarte Del paso uno Al paso que necesitas Pero siempre Utilizando comandos verbales Esto para evitarte Muchos problemas legales De híjole Es que no se identificó Como policía Y lo mató Tu saca tu arma Policía Ya te identificaste Al menos ahí te identificaste Sacas tu arma Das comandos verbales Atrás aléjese Voy a disparar Se lo advierto Se sigue acercando Disparas Pas, pas, pas Se acabó No le disparas en la pierna Porque eso puede incluso ser tortura ¿Por qué le disparaste en la pierna Si no es un punto vital? ¿Querías causarle no más dolor? Sí, quería causarle dolor Para que soltara el arma Bueno Si lo ibas a arrestar Para que soltara el arma No uses tu arma de fuego Usa tu gas pimienta Tu bastón El arma no es para causar dolor Ni para asustar Así que disparas Certeramente al pecho La cabeza Informas por radio inmediatamente Y pides una ambulancia Para que le brinden primeros auxilios ¿Por qué? Porque hay personas Que si sobreviven Puede que en la cabeza Le haya pasado un rozón Usualmente cuando disparas Al pecho ya van cayendo Entonces puede que no le hayas dado bien En la cabeza Y también hay compañeros Que disparan únicamente al pecho Para darle más oportunidad A la persona de sobrevivir Las dos son completamente válidas Vamos a continuar con esta historia Neutralizaste al hermano del tipo El otro ya está rumbo a la comandancia Pero resulta que tenían otro hermano Que estaba metido con el crimen organizado El tipo llega en su camioneta Dice Mi hermano lo mataste Y te saca un arma de fuego Ya sea a una corta O a una larga distancia Tu ves el arma Te pones a cubierto Y ya te están disparando Desde donde estés Y aunque estés a cubierto Tire el arma Tire el arma Refugiándote para que no te disparen Y mientras sigues dando comandos verbales De tira el arma Ríndase Porque eso les digo Mete presión en la cabeza Tu ya tienes que buscar neutralizarlo Igual Al pecho O a la cabeza Porque está en peligro tu vida Disparas Te disparan Hay intercambio de proyectiles Cuando en una de esas Sales por otro flanco Y pum Disparas directamente a la cabeza Tres, cuatro rondas Tres, cuatro rondas La persona queda inmóvil Hasta que no se detiene la agresión Tu dejas de defenderte Aunque veas que la persona ya está tirada No te está disparando Recargas tu arma O te aseguras que tengas munición Te acercas Y sigues dando comandos verbales Bájese del vehículo Tira el arma Abres la puerta Registras que no haya nadie más Que no haya heridos Pasajeros Lo bajas Y aunque esté abatido Lo tienes que esposar Olvidé mencionar eso con el anterior Lo tienes que esposar Por protocolo Tú no eres médico Tú no eres doctor Y hay casos muy especiales En los cuales La gente sobrevive a varios disparos O a un disparo en la cabeza Incluso Tú no sabes Si la persona Es uno de esos casos Super especiales Y aunque esté herido Se levanta Y te da en la madre Por la espalda Así que por eso Siempre lo tienes que esposar Aunque ya esté abatido Y aunque sí Puedes corroborarlo Para sentirte más tranquilo tú En el reporte Tú no vas a poner Yo en base a mis conocimientos médicos Chequé el pulso Y ya había cesado Sus funciones vitales No, no vas a poder hacer eso Porque te van a decir Aquí en su reporte Usted expresa Que sus conocimientos médicos Ok, usted no estudió medicina No, y ahí ya Te vas a meter en un pedo Mejor espósalo Y quítate de broncas Ya salvaste tu vida De alguien con un machete De alguien con un arma de fuego Pero qué tal algo más peculiar Detienes un vehículo Un conductor está En estado de ebriedad Más o menos el ejemplo Que dimos antes Siempre que te acercas A un vehículo Tienes que hacerlo En cierto ángulo Para que la persona Si tiene un arma No alcance a hacer esto Y darte Tienes que ponerte Un poquito más atrás Pero tú te confías Estás cansado Por lo que sea Te paras exactamente atrás O te paras exactamente adelante Es más Estás checando Las placas de un carro robado Y esas se parecen Pero tienen un número Una letra diferente Las placas de atrás No se ven bien Tienen lodo Checas las de adelante Pues resulta que la persona Te trata de atropellar Atenta contra tu vida No con un arma de fuego Ni con un arma blanca Con un vehículo Bueno pues un vehículo También puede ser considerado Un arma Y un policía Un militar Tiene todo el permiso De abatir a alguien Si utiliza su vehículo Como arma Si alguien va a atropellarte A ti Lo puedes abatir Porque es un peligro Para ti Y para los demás Con esto me acuerdo De un caso De un carabinero de Chile No recuerdo Si iba a multar Un Uber O algo parecido Pero se para enfrente Para poder ponerle la multa El Uber Prende el carro Acelera Y se le deja ir Como que para asustar Al policía El policía reacciona Saca su arma Y le dispara Oye tú no sabes Si le va a dejar El pedal presionado Un segundo más Y te va a arrollar Con dos toneladas Cualquier cosa Que pueda ser considerada Un arma Y ponga en riesgo Tu vida O la de los demás Tú tienes todo el permiso De neutralizar La agresión Y vas a dejar De neutralizarla Cuando la acción La acción Que pone en riesgo A alguien Sea cesada Por completo Con esto no me refiero Que la persona A huevo Esté muerta Si no que a lo mejor Ya le disparaste dos veces Y el tipo está Enfentanilado Y sigue corriendo Hacia ti Bueno otros tres Cuatro disparos Tú te alejas Sigues corriendo Hay un video Hay un video No se los puedo poner Es una policía De Estados Unidos Una chica Que está haciendo Bueno Algunas indicaciones Le dio una persona Agresiva En un estacionamiento La persona del estacionamiento Saca un cuchillo La empieza a perseguir Y la mujer policía Da vueltas en la patrulla Para evitar Darle un disparo Porque ya Ella tiene todo el permiso De hacerlo Hasta que finalmente Después de que Ya le dio muchos Comandos verbales El tipo no cede A estar de agresivo Con un cuchillo Contra una policía Ella saca su arma Le dispara Pum 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 Y creo que le dispara Cinco o seis veces Y hasta después Del sexto Séptimo disparo El tipo se detiene Y ya dice Ay se tira al piso Ya con dolor La persona creo que No falleció Pero fíjense Todo lo que tuvo que pasar No es como en las películas Un disparo Muchas veces No te mata automáticamente No es como En la película De Rambo Ni como en la de John Wick De que le disparan al pecho Tas tas Y ya la persona Se cae muerta No Un disparo puede cesar Tus funciones vitales Solo de dos Bueno De tres maneras Con disparos en el cerebro Que van a evitar Que puedas enviar Impulsos eléctricos Disparos al cuerpo Disparos en el corazón Que van a hacer Que tu cuerpo Entre en shock En cosa de uno O dos segundos Y esta No sé si incluirla Muy bien Pero pues viene siendo Otro tipo de neutralización Disparos en la columna vertebral Un disparo en la columna Literalmente va a paralizar Tu cuerpo De frente Es algo muy difícil Porque está los intestinos La bala se va a desviar Entre la carne Aquí tenemos el esternón Las costillas Y disparar por la espalda No es lo más recomendable Porque si estaba de espalda Pues como te estaba agrediendo Tendría que ser alguien Que está a punto De hacerle daño a alguien Tú lo viste de espalda Y disparaste Aunque en ese caso Pues la cabeza Es un blanco Más fácil que la espina Así que cuando tú Utilizas tu arma de fuego Para neutralizar a alguien A menos de que des En estos tres puntos La persona puede seguir Tratando de agredirte Por 10 20 50 segundos 2 minutos No sé El tiempo que le tome De sangrarse O sentir dolor Les digo Hay varios videos Donde incluso le descargan Dos cargadores A una persona agresiva Con un cuchillo Con otro tipo de arma Y la persona sigue Corriendo Corriendo Detrás de los policías Los policías Disparando así Hacia atrás De que ya están Hasta asustados De este wey No se cae Puede ser por sustancias Puede ser por el umbral Del dolor Puede ser por muchos factores Hasta que el cuerpo colapse Y el agresor se detenga Es donde tú Ok ya Ya puedo detener yo Mis disparos Ya no tengo por qué Hacer más Y esto te puede costar Uno Te puede costar 10 Te puede costar 20 disparos Y repito Cuando sea Para salvaguardar tu vida O la de los demás O la salud De manera grave O sea que no sufran Una lesión importante Que les corten la mano Que les den un cuchillazo Que les den un machetazo Creo que se entiende De hecho hubo un caso Aquí en mi ciudad En mi corporación Que un compañero De la policía Iba a arrestar a alguien No recuerdo ¿Por qué? Total que entre dos personas Creo lo tiraron al suelo Y uno de ellos Agarró unas hisallas Esas pinzas Para cortar candados Pero unas grandes Esas pinzas Pesan más o menos Como 8 kilos 8 kilos de puro metal Las agarró Las levantó Le iba a dar en la cabeza Al policía Lo tenían agarrado En eso llega un compañero Saca su arma Y lo neutraliza De dos disparos Todos decían Cómo comparas una pistola Un arma de fuego Con unas hisallas Eso fue Abuso de autoridad Pero si el compañero No hubiera accionado Su arma de fuego No alcanza A llegar corriendo No alcanza A sacar su gas Y en lo que le duele Va a bajar la hisalla No alcanzaba en distancia No podía meter la unidad Y aunque lo hubiera metido De aquí a que se baja Ya le hubieran dado En la madera al compañero Todos los eventos Donde utilices Un arma de fuego Van a depender Mucho De tu criterio Y de tu conocimiento De la situación Total Porque a lo mejor La persona está con un cuchillo Agresiva Y está así con un bebé Que ese caso Ya se los platiqué en el canal El tipo que agarró De rehén a su hija Está con un cuchillo Con su propia hija De rehén Su hija de dos años Y bueno ¿Qué puedes hacer? Neutralízalo Para que no le haga daño Al bebé Sí Pero está en un barranco Y si el tipo fallece O resulta herido Va a tirar a la bebé Ahí cambia toda la cosa Hay dos personas Asaltando una tienda Con armas de fuego Llegas al lugar Les apuntas Das comandos verbales Uno se rinde Pero el otro no ¿Qué haces? El otro te dispara Pero el otro se tira al piso Ok Neutralizas solo a ese Pero al otro no lo descuidas Mantienes el arma alejada de él Pides apoyo Realmente espero que si eres policía O militar Jamás tengas que detonar Tu arma de fuego Es una situación de estrés Te puede generar estrés En el futuro Te puede generar traumas Y abatir una persona Es algo muy duro Y aunque no abatas a nadie El hecho de detonar tu arma Contra alguien Ya es un evento Que te causa un shock Que te dice No mames O sea Es como si literalmente ¿Cómo te sentirías Si un día agarras un machete Y le das un machetazo a alguien? Es algo que se ve Se fue fuerte Se ve grosero Dices wey Es que vi algo culero Con mis ojos Y no solo eso Lo hice yo No es como en las películas No es como en los juegos Hay mucha sangre La piel se revienta Los músculos se revientan Los huesos se rompen Las personas agonizan No nomás se apagan Y ya no Van a sufrir mucho Por un solo disparo A menos de que eso Haya cesado sus funciones vitales Es por eso que el uso De arma de fuego Es el último punto La última instancia Yo disparé mi arma Varias veces en servicio Varias veces incluso Me regañaron A mi criterio Estuvo bien A veces yo detoné mi arma Y otros compañeros También detonaron las suyas Y a lo mejor ahorita Ya con la cabeza fría Digo Ok Pudimos haber hecho esto diferente Pudimos haber cambiado esto Cambiar la táctica Hacer esta otra cosa diferente En el momento A lo mejor no piensas Y dices Ok Pues ni modo la pistola Pero no No se calienten Además usar tu arma Te va a traer muchos problemas legales Vas a ir a fiscalía Vas a hacer contestaciones legales Ver que no haya sido Abuso de autoridad No es un show La neta Es mucha papelería Así que traten de No usar su arma de fuego Con irresponsabilidad Si son parte de alguna Corporación de seguridad pública O militares Pero también recuerden Que para algo es Y si la situación lo amerita Utilícenla Es mucho más fácil Hacer una contestación legal Acreditar la legítima defensa El por qué utilizaste tu arma Que revivir Porque te mataron Alguien saca un arma Acciona la tuya Ya después verás Si era una réplica Si no era una réplica Alguien viene a ti Con un cuchillo Machete Un hacha Algo que te pueda herir De gravedad O quitarte la vida Comandos verbales Saca tu arma Dile lo que va a suceder Si sigue acercándose Y ni modo Accionas Y no accionas Para asustar Dos al pecho Uno a la cabeza Disparos a la cadera Según como sea tu regulación Del modelo de uso De la fuerza en tu país Les repito Que estos escalones Pueden saltarse uno de otro Depende de cómo escale la situación Aunque los comandos verbales Van a estar en prácticamente todos Si llegas a una llamada Y te reciben con disparos No te vas a poner a decirle Oye carnal Baja el arma Y ya este Tranquilito Porque primero tengo que ponerte Así mano suave Y después mano dura Y luego ya puedo sacar mi arma Vas a contestar directamente Con la proporcionalidad De lo que te va a atacar Sin excederte Y sin que te falte Te tratan de golpear Utiliza llaves Te sacan un cuchillo Utiliza tu bastón Tu gas pimienta La situación con el cuchillo Empeora Te van a agredir Te pueden quitar la vida Saca tu arma de fuego Directamente te sacan Un arma de fuego Saca tu arma de fuego El agresor al parecer Ya está neutralizado No sigues disparando Pero tampoco vas a Descuidar tu seguridad Guardar tu arma Y acercarte como si Estuvieras por el parque Todo tiene que ser Con igual proporcionalidad Que por cierto ¿Recuerdan el examen Del principio? Bueno Según el modelo De uso de la fuerza Yo al ser herido Con un destornillador En las costillas Ya está en peligro Mi vida Así que ya puedo Usar mi arma de fuego Pero ante los derechos humanos Eso está mal Ya que su modelo De uso de la fuerza Dicta Que únicamente Vas a actuar Para lo que te llamen Te llamaron Por una persona Que se ha tirado En vía pública Tu único deber Es quitarla De la vía pública Para que no la vayan A atropellar Bueno más bien En las calles Y ya dejarla En la banqueta Y ya retirarte Pero bueno Es gente que en su puta vida Ha sido policía No sabe de lo que habla Y jamás ha patrullado Las calles Así que si tú pusiste Que neutralizaste Al agresor Con tu arma de fuego Luego de que te apuñalaron Perfecto Aprobaste Y estás vivo Todo legalmente Bajo el modelo De uso de la fuerza Del otro modo Estarías muerto Pero cumpliendo Con los derechos humanos Y con sus recomendaciones Con esto no digo Que uy los derechos humanos Son malos No Los derechos humanos Nos brindan Muchísimos derechos A todos nosotros Pero también tienen Una que otra cláusula Que si está Medio pendeja Pero bueno gente Espero que se hayan entretenido Se hayan divertido Y hayan aprendido algo Si les quedó cualquier duda Por favor Déjenmela en los comentarios Y yo la contestaré Con todo gusto Por aquí te voy a dejar Mis redes sociales Junto con mi canal de Twitch Donde hago directos Y puedo platicar Con ustedes más a gusto Y también Mi canal secundario Sierra Play Donde subo algunas cosas divertidas Que hacemos en los directos Algunos gameplays O algunas video reacciones Le mando un saludo Y un abrazo enorme A los argentos del canal Quienes me apoyan Para hacer este contenido Más fácilmente Si tú también Deces apoyarme De manera más directa Solo da clic en el botón De unirse Al lado del botón De la suscripción Y se parte de la tropa Yo soy Sierra Y me despido ¡Suscríbete al canal!